Apure ese perro Ah, que pedo, que pedo, que pasa bro Apure ese pinche perro, vamos Vamos a llegar tarde, sígueme Pero es que estoy nervioso, sabes, nunca he viajado en avión ¿Cómo no? No, nunca he viajado Es que literalmente he desexportado de México Ya, pero es que venimos en camiones Es que no se puede cruzar el mar en camiones Estamos en Europa, de chill ¿Cómo llegué a Europa? ¡Es verdad, está en inglés todo esto! ¡Dice gate! ¿A dónde me has traído? ¡Regresame a mi país! Yo no recuerdo haber llegado aquí Agarra tu boleto, sígueme Este boleto es muy raro ¿Quién te dio estos boletos? Un vagabundo que estaba en la puerta ahí, sentado Dije, vuelvo a ir gratis Es que ya no está, se fue ¿Se fue corriendo? Sí ¿Fue el señor que arrestaron ahorita? ¡Ahí está, ahí está! Sube Ah, bueno ¡Ahí está! ¿Qué, qué, qué? ¡No veo a nadie! ¡Ya, no te vas a ir! Está atropeando, está atropeando ¿A dónde vamos a ir? ¡Aquí rico pene! País Me meto, what the fuck ¡Qué rico pene pies! Me meto Ok ¡Qué bonito está el avión, ¿no? Al menos Es como ¡Es kawaii! ¡Es un avión kawaii! ¡Pero viejito es kawaii! ¡Avioncito kawaii! ¿Tienes una cara de idiota? ¿Tú tienes una cara de idiota en vez? Es que no, tú tienes una cara de idiota Parece que tiene la cara de idiota Concurso de miradas a lo mismo Veinte minutos después Eres bueno Yo también ¿Qué? ¿Tú también? Vale, después de concurso de miradas intensas, rápido ¡Azafata! Se te cayó el boleto, bro Buenas tardes Buenas las tengan ¿Cómo andamos? Buenas tardes Aquí tenemos nuestros boletos ¿Me los puede meter? Ok, muchas gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Con este? Déjeme tecleo Es un país extraño Cosas de europeas Muy bien Un momento, ¿por qué hablan español? Estamos en Europa Para la galera Para vos... Eu, eu, galera Seguime Diretamente para vos, el video Eu, eu... Eu, eu, eu seguime ¿Puedo hablar español ahora? ¿Ahora se entiendo? ¿Están pasando? Subtitulos, por favor Subtitulos Subtitulos Eu, manito ¿Cómo estamos? Bienvenidos A brasileño Porque hay subtítulos debajo de ustedes ¿Quién está traduciendo esto? Es un juego Ok, voy a entrar al avión No entendí nada Chicos, después les guste Tomen asiento Y tengan sus boletos Manténgalos Tanto el asiento Como el culo Dentro del avión Ok Por favor Creo que yo voy aquí abajo Me lo tiro aquí abajo Están listos Vamos a arrancar, eh Acá abajo tenemos otro piso Y arriba Acomódense Oye, Flex, ¿estás seguro Que es seguro viajar en estos viajes? No Ok, dije viajar como tres veces Qué caray pendejo tienes De verdad Hola Agumito, sirio Me tocó puerta Ok, no mando labras En el avión 12 segundos después Tengo que abrir la puerta ¿Eh? ¿Por qué? Es una necesidad De un hombre Que necesita abrir una puerta No, ¿por qué no vas a abrir la puerta? ¡No vayas a abrir la puerta, cabrón! ¡Para galera! ¡No! 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 ¡Por qué abriste la puerta! ¡No abriste la puerta! ¡Cabrón! ¡Una señora salió volando! ¡Aaah! Llevo Siete semanas Sobreviviendo en esta isla Nuestro avión se ha caído Flex me mintió No hay señales de Flex ni de Dani Solo quedo yo y estas cosas Cámara güero ¿Qué ves? WTF chicos ¡Lo estoy buscando durante días! ¡Dios! ¡Siguen vivos! ¿Cómo están? Muy bien Cámara güerito Dale Dale güera Dale Sigue dando mija Siento sirve Estoy ganando la comida de hoy ¡No! 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 ¡What the fuck! ¡Se te ve el hueso en la cabeza! ¡Qué miedo! ¡Ruca! ¡Se te ve el hueso en la cabeza! Ok, creo que Flex fue el que salió peor del estrellamiento del avión ¿Qué fue eso? ¡No! Nada Escucha vuestras en tu cabeza Escucha vuestras en tu cabeza Escucha vuestras en tu cabeza Otra botella menos Otra botella menos WTF Oigan Entienden que era lo único que nos quedaba para sobrevivir Estuve guardando esas botellas de agua, no he tomado agua en días Tranquilo, ahorita buscamos más No te preocupes, yo tengo un método de supervivencia Que he desarrollado a través de estos Años de experiencia Es un móvil Nos las podemos manejar Ok, guarden el hacha Guarden el hacha y la brújula y las tijeras aquí El cofre, muy importante que los guarden ahí No lo quemes No lo quemes Apágalo, apágalo Ok, tenemos un pollito Ok, tenemos tres herramientas El pollito es mío, me lo gané bailando Ok, se guarda ahí, tenemos que empezar a ver Por nuestra supervivencia chicos Es muy importante Mandar a hacer tareas, ok Yo me encargaré Suelta, suelta tú, ok, alguien se tragó el pollo Creo Creo que fue el cani ¿Qué fue? Acabo de decirte al ver que teníamos el bueno de comida Hasta que... Él se lo ganó bailando Con estas herramientas Vamos a darle a dar a cada uno, ok Dari, aparentemente tú eres bueno para conseguir comida Toma, no te pierdas ¿Qué es lo que quieres, güerito? Te espero rápido Ve y encuéntranos algo de comer rapidísimo WTF, tiene una pistola en el cinturón por detrás, güey, ya viste No mames Ese güey nos va a matar si quiere Mira, mira, mira Encontré un truco secreto No mames, es agua salada, bro, te vas a morir ¿Por qué le sigues tomando? Ok, toma Flex Uy, hay huevos aquí Uy, podemos cocinar huevos luego Ok, Flex, toma Con estas tijeras, ve y... Su madre, acabas de masacrar a 5 tortuguitas, bebés, güey Ok, con esas tijeras, ve y pélate esos árboles Ok, mi trabajo, mi mejor trabajo Pelo esos árboles Ay, estoy pelado por detrás ya Dios mío Ok, no puedo tener mejor equipo, chicos No sé con quién hablo Ok, es mi momento Con esta hacha voy a agarrar bambú Y vamos a hacer una pequeña basecita Espero que Dari vola pronto con comida Flex con hojas Y haremos un pequeño refugio Formaremos una familia Embaracaremos a Dari O a Flex Preferiría que fue a Flex ¡Eh, viene Dari! Me apuro, me apuro No, mal agüero No traje nada ¿No encontraste nada? No, una mala brújula, caray No te preocupes, no te preocupes Voy a hablar con Flex de algo muy importante, ¿vale? No te preocupes Venga, caray, yo me encuentro acá en la fogata Sí, no te preocupes Ok, Flex Creo que te habrás dado cuenta que ese güey tiene una pistola Y nos está amenazando, ¿verdad? Es que no lo veo a... Allá la vi Sí, la tiene ahí detrás, ok Ah, mira, sí tengo el pollo Aquí está el plan No trajo comida, no nos sirve Tenemos que matarlo Hay que comernoslo ¿Es comida? ¿Cómo? No tenemos comida, solo este pollo ¡Asqueroso! No tenemos comida, hay que matarlo, ¿me entiendes? Güey, el pollo Déjalo ahí, no sirve Está mojado Güey, ya está tarado Lo que vamos a hacer va a ser Agarrar un bloque de madera Me hago una espada de madera para mí y una para ti y lo matamos, ¿ok? No dejes que agarre su pistola Confía en mí Confía en mí Déjalo Confía en mí, seguro tiene más comida No le creo que fue con una brújula y volvió en 5 minutos Tranquilo, ya tengo un arma yo ¿Es un arma? No, eso no Es un palito de bambú Lo bloqueo con esto, tranquilo Ok, ya aguanta Aguanta, aguanta Todavía no, todavía no Todavía no, espérate Ok, estoy listo ¡Flex! ¡Ataca! ¡Flex! ¡Shu! ¡Flex! ¡Natealo! ¡Cámara, güero! ¡Cámara! ¡Comida! ¡Te dije! ¡Te dije que tenía comida! Es canibalismo, pero bueno ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! Ok, me he quedado solo con esa comida No dejé comerme a Dani Menos mal, tenía una fogata aquí que no se ha pagado ¡Flex! ¿Quieres comida? Ah, espérate Ya que está la cocinada Ahorita te la traigo ¡No! ¡Espérate! 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 ¡Espérate cabrón! ¡Espérate! ¡Tenemos que hacer el refugio! ¡Un solo golpe de la cabeza! ¡Flex! ¡Flex! ¡No, no, no, no! ¡Que saco la espada! ¡Que saco la espada! ¡Es mi comida! ¡Mi comida! ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Toma! ¡No! ¡No, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Podemos dividir la comida! ¡Como dice que eres bueno! ¡Ven! 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 ¡Tranquilo! Vi una asesina tomando alzada aquí ¡Hola! ¡Tú también trabajaste en eso! ¡Ven! ¡Hola! ¡Yo solo no quiero! ¡Literalmente nomás le vi un palazo! ¡Toma! ¡Toma chiquita hermosa! ¡Ay cabrón! ¡Acabo de caer un trueno! ¡Ay cabrón! Ok, hay que hacer el refugio rápido ¡Ayúdame! Seis horas y media después Ya está, pasemos la noche aquí Ok ¡Oh, Dios mío! Esto está complicado, bro ¿Cómo te he explicado? No tenemos a dónde ir Creo que se nos va a acabar la comida muy pronto No, tengo bastante Acá ya había... Sí, sigo en coma Creo que solo queda... WTF, están cayendo truenos Ok Lo único que nos queda es viajar y buscar Algo, algo que esté bien Algo para que estemos a salvo, bro ¿Dónde estás? WTF, me quedé solo ¿Hola? WTF, Leonor Ok, llevamos varios días caminando Se nos acabó la comida Flex sigue loco Lleva tiempo queriéndome matar ¡Escapa! ¡No escapes! ¡Escapa de aquí! ¿Por qué no me quieras matar? Ya, no te... WTF, flexibilización ¡Flexibilización! ¡No escapes, maldita sea! ¡Vera aquí! ¡No, flexibilización! ¡Mira! ¡Encontramos civilización! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos de comida! ¡Vera aquí, maldito oaxaqueño! ¡No, oaxaqueño! ¡WTF, oaxaqueño! ¡Ven aquí! ¡Pero mira que hay comida! ¡Mira, flex! ¡Mira! ¡Comida! ¡Mira! ¡Analízalo! ¡Hay güeyes aquí! Oh, WTF, están así... Ok. ¡Esos güeyes están reproduciendo! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡WTF! ¡Y algo cambió en mi mente! ¡Algo volvió a ser normal! ¡Oh, ya no me mires, bro! ¡WTF! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡Ven aquí, maldito! ¡Ven aquí! ¡Tenemos comida, bro! ¡Tenemos comida! ¡Ponemos sobrevivir! ¡Es una civilización esto es! ¡Tenemos comida! ¡O sea, nos ponemos a Dani en vano! ¿Cómo? ¿Dónde estás, Flex? ¡Estos güeyes no me dejan ver! ¡Tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No, no! ¡He perdido a mi amigo! ¡Mi momento será matarlo! ¡Voy a sacar mi espada! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Dónde pegas a Dani? ¡No, no! ¡Ay, WTF! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Como un corriente rápido! ¡No soy guajaqueño! ¡No soy guajaqueño! ¡Pero es quien! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Hijo de...! ¡Tenía agua el cabrón! Ok, aquí comienza la aventura ¿WTF o qué haces? ¡Esto! ¡Suscríbete!